Contanos, ¿cómo está? ¿Cómo va el teatro, querida? Muy bien. Pero ustedes cambiaron del tabariz. Estábamos en el multitabariz y pasamos al multiteatro porque a Carlitos Rottenberg le gustó muchísimo la comedia. Ah, quedaba la sala, claro. Y se bajaba toc-toc, entonces dijo 100 metros cuadrados, nos ofrecía la sala de toc-toc. Así se llama la obra. Exactamente. ¿Y qué es exactamente, María? ¿Vos te llamás María del Carmen? María del Carmen Valenzuela Tira Longo. No, no, no. Tira Longo, no sabía que era Tira Longo. Yo te conocí como María del Carmen Valenzuela, después pasaste a Mariquita y ahora... No, Mariquita nunca figuré en las carteleras. Me decían mis amigos Mariquita, me lo pusieron mis padres. Y después me saqué del Carmen y dejé María Valenzuela. Y hoy me dicen Carmencita, Mariquita, María, María del Carmen. Valenzuela. Valenzuela. Lo que no me dicen Tira Longo. La comedia es entrañable. ¿Cuánto edad tiene tu personaje? Mi personaje tiene 78 años. Empiecen, señores, por favor, empiecen. Bueno. 78. 78. Yo voy caracterizada, que la divina de Karina K, que es una estupenda actriz. Ah, sí, la conozco, excelente. Fui a la casa y me enseñó a cómo tenía que caracterizarme de vieja. Entonces marco mis arrugas, me ayuda el productor ejecutivo Juan Manuel Caballé a hacerlo, el maquillaje, bueno, a ponerme la maicena, a peinarme. Bueno, ahora la maicena desapareció. Desapareció, ya. Pero ¿cuánto tiempo antes vas al teatro? Dos horas. Dos horas. Yo conocía el teatro dos horas antes también. Es una ceremonia que me gusta disfrutarla y no me gusta apurarme. Me gusta tomar el mate, conversar, contar anécdotas, empezar a maquillarme, a cambiarme y la comedia es deliciosa. Estoy feliz, Mirta, porque estoy haciendo una comedia hermosa, estoy haciendo un personaje que me da mucho placer. Te escuché con Polino ayer, ayer, al mediodía, y decías que te da mucho placer ir a hacer Mucho placer, hacía mucho tiempo que no sentías ese placer. Que a veces no estás contenta yendo. Mirá.